Después de una reunión sostenida con las diferentes autoridades de la ciudad, se realizó un encuentro interinstitucional para abordar la situación de inseguridad por riñas y venta de estupefacientes en la Ruta 65, espacio que se adelanta en la avenida Circunvalar de Barranca Bermeja, donde además se han presentado diferentes situaciones que fueron denunciadas por la comunidad, quienes se sentían intranquilos porque la delincuencia se había tomado este espacio de recreación y sano esparcimiento. Durante este encuentro se tomaron las siguientes medidas para garantizar la permanencia de este espacio que promueve la actividad física y sano esparcimiento en los barranqueños. La Administración Municipal coordinará acciones pedagógicas con las instituciones educativas para promover el respeto a la autoridad. La Policía de Infancia y Adolescencia realizará operativos de control. Se realizarán operativos de control en establecimientos cercanos a la Villa Olímpica para que no se venda licor a menores de edad. A partir del lunes los menores de edad que acudan a la avenida Circunvalar deberán estar acompañados de los padres de familia. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Centro de Convivencia Ciudadana harán presencia en la vía. Estas son las medidas adoptadas por las autoridades.